Bueno, tiene todo, tiene todo. Es guapa, es cantante, es actriz, es conductora, es bella, todos juntos la queremos. Además, es la primera mujer que obtuvo su estatua de cera. Así es. Bueno, el estatua de currículum de verdad. Muchísimas felicidades a la señora Lucía Méndez. ¡Fuerte el aplauso! La diva de México, por favor. Lucía Méndez, que ha recibido innumerables premios de reconocimientos nacionales y internacionales. Esta noche nos engañará fuerte el aplauso para ella, por favor.